Lleva su separación, bueno, su separación, su ruptura con Antonio David Flores. Yo a las 10.25 voy a contar que Antonio David Flores no está donde la gente piensa que está. Se ha hablado de que está en Málaga. Bueno, pues según informaciones que llegan a este programa, es la mañana de Federico. Antonio David Flores está en Madrid. Es el detonante. Claro, yo creo que el viernes se marcha a Málaga. Lo cuenta aquí Bea Cortázar, que tiene comunicación con Marta Riesgo. Lo cuenta Marta Riesgo, como tú, Paloma. Lo cuenta Marta Riesgo. Pero es que Marta, yo no sé si sabía que Antonio David en las últimas horas ha regresado o habría regresado a Madrid. Y es que es muy fácil estar el viernes en no sé dónde y el sábado aquí. Pero la historia que has hecho es que no puedes venir al cumpleaños, que se ha retrasado, que Marta lo ha retrasado, que estaban de acuerdo, que están viviendo juntos, que son pareja. Entonces resulta que si tú te vas el viernes y estás en Málaga, no vienes al cumpleaños, no contestas a los mensajes. Por cierto, Marta, porque no se comentó que si el orgullo no la permitía llamar por teléfono, no. Marta la ha llamado por teléfono varias veces. Le ha mandado mensajes y el otro absolutamente... Yo creo que el orgullo hay que dejarlo en determinados sitios cuando realmente te interesan determinadas cosas. Apuesto mucho por esta relación y la que realmente se le ha atacado, se le ha ridiculizado, etcétera, etcétera, ha sido a Marta. Cuando es una mujer soltera, quiero decir. Pero vamos a ir por partes. Bueno, primero, para más o menos... Bueno, exclusivón. Vamos zanjando asuntos. En el caso de Antonio David, es compatible que estuviese el lunes viendo o procesionando por el Cristo de los Gitanos y el martes a primera hora o a última hora del lunes se viniese a Madrid. Sí. ¿Qué ocurre con... Yo creo que echa un poquito más de leña al fuego porque Marta sigue pensando dónde estará, que no me llama, que no me contesta, que no me da al visto bueno esto de los WhatsApp, de que me los ha leído. Y están a unos kilómetros de distancia. Y ella no es en Madrid, ¿eh? Bueno, pues entonces ahora es ella la que pone tierra de un medio, claro. Ella se ha ido. Quiero decir, los enfrentamientos públicos de Belén y Marta los hemos escuchado. Marta ha hablado, Belén ha contestado, viceversa. Sobre ese encuentro en el bar La Muralla, que es donde van todos los de Telecinco después de trabajar, donde empezaron a subir de tono hasta que el tono fue bastante fuerte. ¿Quién lo ha contado? ¿Por qué está publicado? ¿Es verdad o no es verdad? A ver, lo último es una declaración de Marta, ¿no? Diciéndole al periodista en el coche metida a ella, pregúntale a Belén. Y Belén le ha respondido desde el programa Sálvame de una manera bastante airada con el tema de lo de la carrera. De llevo veintitantos años trabajando en la tele, no me he sacado ninguna carrera, pero he demostrado que sé estar aquí. Sí y no. A ver, Marta Riesco se refiere a que Belén es famosa por lo que es famosa y eso no lo puede negar. Y además debería estar orgullosa. Pero yo hablo de un enfrentamiento personal. Quiero decir que se encontraron en el bar. ¿Y sí? ¿Se furraron? No, pues que llegaron a las manos. No llegaron a las manos, pero que fue público, que estaba la gente allí y que un poco hicieron por separarlas. Esto lo he leído. Decir si ha pasado esto y ella conmigo, ya sabéis que yo tengo una buena relación con ella y no me ha contestado. Ha preferido... A ver, me escribe Bea que hay testigos, claro, si la muralla, además, insisto, que la muralla es ese bar en el que quedan Quique Calleja y Terelu Campus y que parecen en la Operación Deluxe en el Sumario. Marta es una mujer súper educada, ¿eh? Que hay que establecer aquí unos límites. Eso de andar de peleas de gatas, a mí particularmente me espanta. Las declaraciones no son educadas. Quiero decir, andando por la calle con un micro en la mano, yo entiendo que tú estás enfadado, caliente, lo que sea. Pero decirlo de... ¿Cómo es? ¿Me río? Sí, me descojono. Me descojono. Bueno, de personajes como Belén. Es que, vamos, si no conoces a Belén... Eso es lo que conocemos todos. Pero empezó ella, ¿eh? Ya sabes cómo va. Es que empezó ella, Masca, claro. Claro, yo creo que Marta Riesco ha pasado una línea que consiste en, de repente, hacerse noticia el viernes. Yo tengo mi particular teoría. Yo digo que Marta Riesco es una parte de la cortina de humo de la cadena para no hablar de cosas más graves que están sucediendo ahí. Entonces, esta Semana Santa llevamos tres días hablando de las idas y venidas de ella y encima intentando excusarla, porque yo entiendo que tenéis buena relación con Marta. Pues es que no ha hecho nada. Isa, ¿qué ha hecho? Estaba muy acelerada. Es una chica soltera. Estaba acelerada. Cada vez que se sentaba en un plató decía algo que subía el pan. Pero porque la iban... Porque cada vez que se sentaba en un plató también era para contestar determinadas cosas, incluso en su programa. Yo he estado con ella y, hombre, me decía, es que hay cosas que no entiendo. Claro, que se ha enamorado del señor, digamos, que el 90% no nos gustaría para una hija, para una hermana, para una madre. Y a lo mejor su propia madre, que no le gustaba. Y eso no conlleva responsabilidad con no sabía dónde se metía. El amor lo puede todo, de verdad. Pero te enamoras, pero Isa, te enamoras y te enamoras, anda. ¿Habrá que hacer perfiles de determinadas personas de quién te has enamorado o con quién has estado? Porque ella es así de transparente, cosa que nos encanta porque nos facilita mucho. Pero ella tiene que ser consciente que estoy enamorada de este señor. Y lo que me viene encima es muy grande porque el señor... Denuncia aquí. Hicieron una conexión en directo en Sálvame, programa en el que se ha dejado de hablar de ella. Y uno de los reporteros a expensas de Jorge Javier le dice, hazlo del ojito. Y hace como que un ojo se le baila o se le cae imitando a Marta Riesco. Yo ahí dije, esto me parece que ha llegado a un punto... Pero que no es la primera persona a la que se le hace. Totalmente, totalmente. Y además Marta estando, como ella misma ha confesado, con la salud mental algo debilitada porque todo esto se ha acabado comiendo al personaje. Pero no es lo mismo que tú llegar el viernes a las 8 a un plató y anunciar en directo que has dejado a tu pareja porque no va a ir a tu cumpleaños mediático patrocinado. Es que son cosas diferentes. En la revista Semana estaban los dos posando para presentar la relación... Para normalizar el asunto. Y cobrando, que además aquí también lo dijimos, ¿eh? ¡Ole! Bueno, muy bien. Hemos hablado tanto del asunto que todos sabemos aquí medir los tiempos. E insisto, que ella trabaja en esto. Es que no es lo mismo. Que no tiene filtros. Sí, sí. Bueno, pero hay que ponerse filtros. Pero que no tenga filtros. Claro. Eso no es la explicación a todo. Claro. Irene Montero no tiene filtros. Claro que nos dedicamos a esto. Pero si es verdad que lo habían pactado, lo que sea, está muy seguro. Y hay un ave a las 10 de la noche. Bueno, pero que las circunstancias de la vida ocurren. Y que lo decimos siempre. Cuando tienes hijos, a lo mejor de repente tienes que variar absolutamente todos tus planes de un minuto para el siguiente. Y lo dices, pero es que Marta no lo sabía. De todas formas, a mí lo que me encanta es que Antonio David esté en Madrid. Ya, ya. A la publicación de lecturas en su portada. Dice la revista Olga, impone sus reglas la razón por la que Antonio David ha plantado a Marta Riesco. Y señala una frase como detonante de ese momento en el que Antonio David decide que no va a acudir el viernes al famoso cumpleaños de Marta. Bueno, dice así, dice que Olga le dio una especie de ultimátum o le dio un ultimátum. Si sigues casado conmigo, no puedes presentarte como la pareja de otra mujer. Eso es la advertencia que le había hecho Olga Moreno para que él no fuese a la fiesta. ¿Qué ocurre? Pues que Olga Moreno ha entrado en Instagram. Es verdad que se ha estrenado hace poquito en la red social. Y ha publicado un mensaje en el que es largo, más o menos dice no me gusta entrar a desmentir o afirmar nada que tenga que ver con vida privada, dar las circunstancias y que ya sobrepasan el límite de la lógica, me siento la necesidad de hacerlo por mí misma. Como habréis podido comprobar, hoy aparezco en una portada de una revista sin haberme prestado a ello y sin haber hablado absolutamente con nadie. He repetido muchísimas veces que no voy a hablar y pienso seguir en mi línea. Si algún día decido hacerlo, seré yo misma quien salga a confirmarlo. Quiero aprovechar para ver esos, etc. A ver, Olga no está diciendo que no haya pronunciado esa frase. Pero a mí esa frase la voy a hilar con lo siguiente que comenta la revista Lecturas. Porque aquí no somos ni de unos, ni de otros, ni de los demás allá. Lecturas apuntan la teoría. Yo creo que eso no es un no vayas al cumpleaños, eso es un divorciate. ¿Quieres estar con ella? Divórciate. Y entonces Lecturas aprovecha para decir que no es tan bueno para la situación judicial de Antonio David divorciarse en este momento. Porque entonces Olga podría declarar contra él o declarar en determinadas cosas que por lo visto... Pero hemos contado aquí eso desde hace... Sí, no, no, sí, sí. Pero como ahora se dice que sí es... Entonces, aquí lo que viene un poco a contar lecturas es que mientras sigan casados no está obligada a declarar en su contra. Vale. Con lo cual, Antonio David demora el divorcio de Olga porque no le conviene. Y Olga a lo mejor le ha dicho que tú estás con otra, divorciate. O le ha dicho lo que viene a decir esa frase. Oye, mira, si te vas a pasear del brazo de otra por una alfombra roja estando todavía casado conmigo, no. Yo no soy la otra. Yo la información que tengo es que Olga no impone absolutamente nada. A ver, el mensaje que ya le... el que acabamos de leer, un poco lo que viene a decir es desmiento esta publicación. No, desmiente que... porque es que tú compras la revista y la gente, como decimos antes, cree que Olga ha dado una exclusiva. Yo le recomiendo que cuando haga mensajes de este estilo, pues se ponga en manos de personas que hacen mensajes de este estilo. Y que ha sido perfecto. De esta manera, claro, te puedes poner a pensar y dices, pero ¿qué es lo que no apoyas? ¿La exclusiva? ¿El que tú nunca hablas? Yo creo... Yo entiendo... ¿Cuántas veces se hacen portadas? No, no. Un s*** no ha dado una exclusiva. Eso es. Punto. Y está muy bien que lo haga porque ya está bien de que nos cuelen con el cartelito de exclusiva. Que la exclusiva es que dan una información, una frase, pero no que haya una exclusiva. De diversidad no te puede obligar a la otra parte. Tú presentas la demanda y puede ir más tarde o más... puede tardar más o menos. En este caso, al haber una niña pequeña, pues hombre, pues está... es más... digamos más dificultoso. Porque es custodia, etcétera, etcétera. Pero aquí cualquiera de los dos, si quiere divorciarse, se divorcia. Con lo cual está claro que no. Y aquí hemos comentado el tema del lanzamiento de bienes y efectivamente cómo en un momento determinado a Olga se la involucra porque cobra unas facturas que se supone que Antonio David no podía porque se las hubieran embargado. O sea, más o menos el esto. Cuentan los testigos que nos explica Cortázar. Le debió decir algo relacionado con Andreita y creo que Marta le respondió con algo relacionado con sus adicciones ya superadas. Bueno, como habéis podido ver, se habla pues de lo mismo, del enfrentamiento entre Belén Esteban y Marta Riesgo. Y donde está ahora mismo Antonio David, que parece que está en Madrid, pero la que ahora se ha ido de Madrid es Marta Riesgo. Entonces parece imposible que se vean. Dejarme comentarios, darle muchos likes a este vídeo y suscribiros a este canal que es muy importante. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.